Luego de grandes esfuerzos y conscientes de la programación de excelencia que merece nuestro público, es con gran satisfacción que anunciamos el regreso a la exquisita y educativa programación de PBS, Public Broadcasting Service. Esta serie de espacios de PBS se une a las 10 horas diarias de producción local, así como el reciente lanzamiento de la aplicación PRTV+, la más avanzada en su género en Puerto Rico, colocando a WIPR en la vanguardia de las estaciones televisivas del país. Ahora, WIPR tendrá acceso a la premiada programación de noticias y asuntos públicos de PBS, cine independiente, ciencia, drama, contenidos de artes escénicas, como The Great Performances, American Experience, Frontline, entre muchos de los otros programas que nos trae PBS. Los televidentes más jóvenes de WIPR también estarán de beneplácito con PBS Kids, la marca de medios educativos más confiable de los Estados Unidos, con contenidos como Alma's Way, Sesame Street y el Curious George que tanto quieren. De esta forma, se convierte en un honor en que luego de nueve años, WIPR sea miembro nuevamente de una comunidad que entiende el valor de la diversidad en los medios públicos y que promueve contenido de calidad en español. Al mismo tiempo, nos complace confirmar que además de transmitir programas de PBS en ambos idiomas, promoveremos nuestro contenido en español a emisoras públicas más allá de nuestras costas. Gracias a todo el equipo de trabajo de WIPR que ha hecho posible el relevante regreso de PBS, así como los incontables éxitos alcanzados con la programación local que hemos hecho, educativa, informativa, cuya calidad ha sido ratificada por el público. No me queda más decir que, gracias a todos. Gracias por ver el video.